Pedro Rosenblatt ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bien vos? Me tengo que peinar, che Porque ahora tenemos la cámara prendida Nos pueden ver también a través de YouTube Además de la FM 107.3, la M1050 Y todas las repetidoras a lo largo y a lo ancho de la patria 11 minutos han pasado de las 13 horas En todo el territorio de la República Argentina Y acá en la ciudad de Buenos Aires ¡Qué carucha, miule! ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir una peinadeta Hasta las 3 de la tarde vamos a estar haciéndoles compañía Por el aire del destape radio ¿Qué pasa? ¿Estás re contento? No tenés nada con el pelo, estás bien Tenía una toma ahí como que me veía unos pirinchos Nada grave Y aparte estamos haciendo radio, a quién le importa cómo nos vemos A quién le importa cómo nos vemos En este tiempo de Antifaz En estos tiempos de Antifaz En estos tiempos de Antifaz 11, 25, 80, 93, 60 Si quieren comunicarse con nosotros Vamos a estar acá un rato largo Sí Vamos a estar haciendo radio Sí Vamos a estar hablando de música También De novedades importantísimas en el mundo de la política Ha cambiado todo Sí Ha cambiado todo ¿Ha cambiado todo? ¿Todo? Y ha cambiado mucho Lo más importante, sabés que es, Maitena Que ya no importan los datos Ay, qué bueno Algo que los poetas vienen marcando hace mucho tiempo Sí Y no les damos bola No Che, la realidad, dicen los poetas Basta con eso Aburre, aburre Y nosotros dale que te dale con la realidad La única verdad es la realidad Bueno, no es la única verdad, evidentemente Hay otras verdades Además de la realidad Hay sentimientos Hay emociones La poesía es la única verdad Dice la canción también ¿De qué canción? De Cerati De Cerati La poesía es la única verdad Y algo es cierto Que cierta verdad tiene la poesía ¿No? Como verdades absolutas Estamos más en esa que en la realidad Más en esa Está bueno Entre la poesía y la realidad Estamos más cerca de la poesía Se agarra la cabeza el puchi montivero De la única verdad es la realidad A la poesía es la única verdad Del domingo a hoy Eso fue lo que pasó ¿Por qué? Y porque se perdió y se festejó ¿Por qué? Porque pudimos A lo que yo les pregunto Porque veo que están Hubo muchísimas notas No sé si vieron Cristina Pérez No va a eso Enojadísimo Y Ernesto Tenemón Preguntándose ¿Por qué festejan si perdieron? A lo que uno podría responderles ¿Y por qué no festejan ustedes Si ganaron? Que están tan enojaditos ¡Vayan a la marcha! ¡Pero si ganaron! ¡Festejen! ¡Vamos! Nosotros fuimos recién el miércoles A la plaza Hubieran ido el lunes Martes ¡Pueden ir hoy! ¡Pueden ir mañana! El sábado y domingo Cuando quieran ¡Festejen! ¡Si ganaron! Pero no son peronistas No son felices No festejan No saben lo que es la alegría No saben lo que es la alegría Y aparte me quitan por la negativa Van en contra de él Claro A favor de él Exacto Entonces ¿A qué te vas a oponer? Así las cosas Hoy un jueves muy especial Sí Diferente Diferente ¿Por qué dirías que es un jueves diferente? Porque estoy notando cosas distintas Que no suelen suceder un jueves Como por ejemplo Martín Sí Claro Martín viene mañana Eso a toda la gente que está esperándolo Que sabemos que es muchísima Porque el jueves prende Perdón Lo dije en el pase Sí Prende muchísima gente El jueves para verlo a él Y tenemos que decirle Que Martín está en este momento en Salta Y que va a venir mañana ¡Ay bien! Va a venir mañana Ok ¿Mañana justo boliche? Mañana boliche con Rechimusi Y a la noche tenemos la fiesta de Saliendo Que es eléctrica Sí, sí, sí Yo ya la tengo Que se agotaron las entradas Pero agregamos 200 más ¡Bam! Así que si entran a Tiquetech Pueden ahí comprar las últimas entradas que quedan No sé si quedan Pero bueno Entren y fíjense Si tienen ganas ¿Vas a venir Maite Navoitis? Obvio ¿Vas a venir Jimena Fuertes? Por su pum La otra fiesta estuvo buenísima Estuvo realmente muy buena Y esta va a estar mejor Porque vamos a estar menos nerviosos Así que más sueltitos Más sueltitos Qué nervios Qué riesgo Más por la banquineta Bué, pero fin de año Es fin de año ¿Desde cuándo es fin de año? Y más o menos hace un mes ya Oh, desde el domingo ponele Yo creo que desde el domingo Yo también Yo también Desde el domingo, ¿no? Desde el domingo Yo por ejemplo dije No estremeo más a la noche De acá a fin de año Ya está Ah, mirá Ya corté eso ¿Pero podés hacerlo de día? No No, no lo voy a hacer Ah, no estremeas más No, no, yo ya felices fiestas Estoy en esa A mí, yo ya recibí Los primeros saludos De felices fiestas Me deprimió un toque ¿Viste? Los primeros felices fiestas Es como Ay, no A mí me encantan las fiestas ¿Sí? Sí, y las año nuevo también Ah, y saludás también Ahora ya Re, ya la gente que Claro Hay gente que te cruzas cada tanto Sí, tipo a la ginecóloga Claro Yo por ejemplo la veo muy Muy de vez en cuando Muy de vez en cuando Entonces ya No sé, cada cuánto Se va a la ginecóloga Y mínimo una vez al año Una vez al año Bueno, para eso Si vas ahora en noviembre Claro Ya le tirás Bueno, feliz año Felices fiestas Que empieces bien Que empieces bien Nos vemos el año que viene Claro ¿No es cierto? Aguante los chequeos también Sí, aguante Estamos hablando de eso Y más que nada con la pandemia Yo me puse un poco al día Con un poco de cagazo Pero vamos compañeras Vamos Sin cagazo Vamos O con cagazo Pero va muy bueno O con cagazo Va a venir mañana Mati Colombati Está vacunando a una de las niñas ¿Correcto? Sí Sí, pero bien Pero bien, en un ratito Está al llegar Está al caer Está llegando Está llegando Está viniendo Es inminente Hoy es el día mundial De la filosofía Uy, justo que empezamos hablando Fíjate vos De la verdad De la verdad Estamos muy en sintonía De la verdad Años discutiendo Qué es la verdad Y viene Perón Y te dice La única verdad Es la realidad Corta Cortísima Perón sabía mucho de filosofía De hecho Organizó El primer congreso latinoamericano De filosofía Si no me equivoco En el año 1949 Y si no me equivoco Vinieron filósofos De todo el planeta De verdad Groso, grosso, grosso Y si no me equivoco En ese congreso En su discurso De cierre o de inauguración Es que él pronuncia Su discurso Que es la comunidad organizada Perón sabía una bocha De filosofía Seguramente hay gente Que nos está escuchando Y que sabe mucho más Que yo de esto Que estoy diciendo Y si nos pueden desasnar Al 11, 25, 80, 93, 60 Sobre ese primer Gran congreso Internacional de filosofía Que además de lengua hispana Claro ¿Me entendés? Porque claro Los alemanes vienen Filosofándose un montón Pero Perón dijo Pará, pará Yo quiero juntar A todos los capos acá A todos los capos acá Si no me equivoco Fue en el 49 Si no me equivoco Fue en Mendoza Y si no me equivoco En ese congreso de filosofía Perón pronuncia Su histórico discurso Después vuelto al libro Uno de los fundamentales De la doctrina peronista Que es la comunidad organizada Donde habla justamente De filosofía Y dice En la comunidad organizada Por ejemplo Que así como no existe el frío No existe el frío como tal El frío es simplemente Ausencia de calor No es una fuerza en sí misma La fuerza es el calor Y cuando no está el calor Hace frío Dice que el egoísmo En sí mismo No es un valor Sino que Expresa La ausencia De otros valores Que brillante Perón este aplauso Para ustedes No es que existe el egoísmo Sino que faltan otros valores La empatía Por decir Y además Además de esto Gobernó el país mejor que nadie En la historia Increíble Qué chabón Está bueno recordarlo Porque siempre se identifica El peronismo Con la falta de cultura Sí Por favor No hay un presidente Por ahí pelea Pablo a palo con Sarmiento No hay un presidente Que haya dejado una obra escrita Tan importante como Perón Y no creo que haya habido Un presidente tan instruido Tan leído Tan formado Como Perón Por favor ¿Quién dice eso? No bueno Gente antiperonista Claro Por mí Que se suban un bote Y se vayan Meditando el exilio Absolutamente Si ellos lo hacen Yo lo voy a hacer también Hoy también es el día Internacional Del arte islámico Justo yo le hablaba A No Por ahí meto la pata No sé Pero hablé de cine irani ¿Está bien? ¿Es arte islámico? No lo sé Soy muy burro con estos temas Les pido disculpas Feliz día Igual a todos los artistas islámicos Y se puede ir a visitar La mezquita acá en Palermo Hay una visita guiada gratis ¿Y está buena? Estoy tratando de ir Y te hacen sacar El calzado Para que lo vivas Como de verdad Está re bueno Sí Y gratis Y es el día mundial De los récord Guinness Qué falopa esa En los 90 En los 90 Tenían peso Tenían peso Y porque todavía No teníamos mucho acceso a internet No teníamos internet Entonces el libro Guinness de los récords De repente La uña más larga El pelo más largo El hombre más alto La mujer más baja Y después también ciertas actividades Como el beso más largo de la historia Se estuvieran besando 72 horas Ahí va Sí, dale Incomprobable Malo igual, eh Malo No tengo ganas No Y aparte es medio ¿Puedo decirme una mala palabra Por única vez? Pero obvio Cortame la música Disculpame Si podés subirle el volumen Al máximo a Jime Gracias, Eva Es medio poronguero ¿Cómo, cómo? Es medio poronguero ¿Poronguero? Sí El más grande El más alto O sea, es eso andar midiéndose Son, eh Es la uña Pedí permiso Me dijiste que sí Pero no, pensé yo Pensé yo a decir Mierda No Es una Es una Dijiste poronguero Es una práctica Que desde el feminismo Milita en contra Entonces cada vez Medírsela Claro Medírsela En este caso la uña igual Bueno, lo que sea O cualquier cosa Claro O la persona más rica del mundo también Había un programa Que se llamaba Replay, ¿no? Sí ¿Cómo? Qué antigüedad Lo que estamos diciendo ¿Qué era eso? Era un programa Que reproducía Los récords guineys Para la tele Y lo daban en la tele Los sábados a la tarde No lo recuerdo Y estaba Es viejísimo Antes de que naciera Pero buscalo en YouTube Te vas a divertir Ok Un día como hoy Pero de 1834 Un cabildo abierto Proclama A Jujuy Como provincia Separada De Salta La autonomía De Jujuy Se consolidó Con la victoria De las tropas Jujenias Ante las salteñas En la batalla De Castañares En diciembre De 1834 No tenía este dato Jimena Fuertes Es parte de las guerras Intestinas De las distintas Burguesías Que se van armando Así las provincias Maitena Boitis Jujuy significa Bueno ¿Puedo equivocarme? Sí Acaba de decir Polonguero Jimena Imagina Población Entrequebrada Significa Bien Buen dato Maitena Boitis En Jujuy Está presa Milagrosala Sí Y en Salta Está Martín El Chimuzzi En este momento Mirá Y hay una reserva Natural en Jujuy Que se llama El Día Luna Que es increíble Hay que conocer Un día como hoy Pero de 1907 En Siboney Cuba Nace Máximo Francisco Repilado Muñoz Mundialmente conocido Como Compay Segundo ¿Repilado? ¿Así se llama? Parece que sí No sabía que existía ese nombre Yo tampoco Repilado Francisco Repilado Muñoz Máximo Francisco Disco Repilado Muñoz Y canta así Escucha Esto es Buena Vista Social Club Amagan cada tanto Parece que arranca Esto a la rea No le pasa No, a la rea No le pasa Después, bueno Como que cortan Mucho la canción Y no se sabe exactamente Cuando es que vuelven A cantar Pero a mí No Esto es Buena Vista Social Club Una banda cubana Yo trato de justo De enganchar Justo Porque no termina El compás Está muy bien Lo que te está pasando Es un buen oído ¿Viste? Es un buen oído Grande, Maite Y por eso Es como Grande Maitena Boitis Compay inventó Un instrumento Que se llama El armónico Que es una cruza Entre el tres cubano Y una guitarra Es un invento Que hizo él Armónico Se llama Busquenlo Sí Lo inventó Él quería hacer Como su propio instrumento Jimena Fuertes Ya falleció Pobrecite Pero les recomendamos Escuchar el ranking Mundial De los sábados Del especial de los sábados Con Francisco Pesky Que hace esta canción Y se la dedicaba a Aradel Y es muy graciosa Esta canción Se llama Chan Chan Es el tema uno del disco Sí El tema dos es dos gardenias ¿Cómo lo escuchamos, no? Terrible Terrible Lo gastamos este disco ¿Cómo lo gastamos? Es para dejarlo Y que suene Y que suene A vos La verdad que sí Un saludo grande A mi abuela María Elena Que toda la vida Escuchó mucho Buena Vista Social Club Y si no es dos Puede que no sea dos gardenias No hay Candela 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 Me parece que va por ahí Me parece que va por ahí Un día como hoy Pero de 1928 En los Estados Unidos Se estrena Steamboat Willie El primer cortometraje De Mickey Mouse Creado por Walt Disney Voy a arrancar yo Con el dato Mirá El primer La primer dibujo animado De la historia La hizo un argentino Sí Y Walt Disney Vino a la Argentina Y vio la ciudad de los niños De Perón y Edita Algo que ya dije Si no me equivoco Esta semana Maiten Aguitis Al principio no hablaba Mickey ¿No hablaba? No ¿Y después tampoco o no? Nunca habló Habla poco Es una persona de pocas palabras Vocecita muy agudita Es como el ministro de trabajo Moroni Salió hoy en la radio Por eso cada tanto habla ¿Vos sabés que tiene Una voz parecida a Mickey? Ahora que lo pienso ¿Vos sabés que se lo han dicho mucho? Cae Moyano a las reuniones Y mirá flaco Disculpame pero Vos no me podés hablar Así con la voz de Mickey Mouse Trae algún vocero Algo porque es poco serio Hay otros que hablan Como el Pato Donald Que no se les entiende mucho Correcto Es cierto Pero También Un día como hoy ¿Dijeron las dos? No Yo solo Yo habla como Moroni Si no es exactamente un dato Pero vamos Un día como hoy Pero de 1932 Nace Héctor Ricardo García El creador del diario Crónica Y Crónica Televisión Maitena Boitis Su canal queda En Suipacha La calle Suipacha Bien Jimena Fuertes El diario es Subestimado Por las clases medias Porque bueno Es un diario Popular Muy popular Y trata muchos temas policiales Pero allí Han pasado grandes Maestros del periodismo Todos varones Porque bueno Era la época Y No son conocidos Justamente por eso Claro Pero Son grandes plumas Y Que enseñaban A escribir corto Y bien Que es muy difícil Mucho más difícil Que escribir largo Y bien Mirá Sí Un saludo para todos los tuiteros Entonces Que lo hacen bien Claro Exacto Héctor Ricardo García Estaba a bordo Del avión de aerolíneas Argentinas Que tenía destino A Ushuaia Y fue desviado A Ushuaia era O a Río Gallegos A Río Gallegos Y fue desviado Hacia las Islas Malvinas En lo que se conoció Como el operativo Cóndor Que lideraba Que lideraba Dardo Cabo Y María Cristina Berrier Claro ¿Cuántos eran los cóndores? 17, 22 Y estaba Héctor Ricardo García Ahí Él dice que no sabía Lo que iba a pasar La sospecha es que Él sí sabía Lo que iba a pasar Y que le habían dicho Que él se había juntado Con Dardo Cabo Y que Dardo Cabo Le había dicho Tengo notición para darte Tenés que venir al aeropuerto Ese señor siempre sabía Lo que iba a pasar Y me parece que Ese siempre sabía Así que Fue uno de los cóndores No era de los cóndores Pero estuvo en el operativo Cóndor Sí, sí Impresionante Y aterrizaron en Malvinas E hicieron la bandera argentina En Malvinas 18 eran Un saludo grande para ellos Héroes de la resistencia peronista Un día como hoy Pero de 1943 Nace el actor y humorista argentino Daniel Rabinovich Miembro de Le Luthier Ay, sí Me queda decir De Le Luthier Yo puedo decir Que ha fallecido Sí, que es uno de los mejores Humoristas en la historia Bien Que actúa En varias películas Haciendo de Personajes serios Y es raro verlo En ese lugar Ah, mirá Sí, es buen actor además Mirá Un saludo entonces Felicitaciones Saludo a la familia Y a todos los fanáticos de Le Luthier Si nos están escuchando Un día como hoy Pero de 1951 En el estadio gasómetro de Boedo El local San Lorenzo de Almagro Empata 1 a 1 Con River Plate En el primer partido De fútbol Transmitido por televisión En la historia En nuestro país Mirá Mirá ¿Quién estaba gobernando En ese momento? La Argentina Le dijo ¿Saben qué? Muchachos Vean fútbol por la tele No sé si había muchas teles En los hogares Claro Y no Pero se juntaban a ver Se juntaban a ver En algún lado Datos ¿Datos? ¿De esto? ¿De verdad? ¿Y algún dato? Ah, ya San Lorenzo San Lorenzo La televisión De 1951 El gasómetro No existe más la cancha Donde se hizo Muy bien Buen dato Maitena Buen dato Jimena ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Sí, bueno Está queriéndose Recuperar esa misma cancha Ahora por parte De los hinchas Muy bien Muy bien Buen dato Dos equipos Que después Tuvieron la desgracia De descender En algún momento De la historia Algo que no le ha pasado Eso es muy agresivo No, porque es un dato Bueno, bueno Si quieren doy otro Bueno, entre los dos Tienen como River ¿Cuántas libertadores Tienen? Como cuatro, ¿no? Entre los dos Tienen cinco libertadores ¿No? Un montón Una menos que boca Un montonazo En 1993 Nirvana Graba su álbum acústico MTV Unplugged Buenísimo Está, escuchá Dan unas ganas Dan unas ganas Mirá lo que es esto Otra vez Mirá lo que es este tema Si se pone de pie Escuchá, escuchá, escuchá Escuchá esto Uno nunca podría adivinar Que es el PBI más alto del mundo De donde salió esto Lo que es esto Do weight Un montón de Un montón de Un montón de Menos De donde salió De la A partir de la Más Bajón, porque venían de una ciudad muy afectada por el desempleo. ¿Ah, sí? Sí, y entonces cantaban eso. O sea, eran como las pelotas de acá en los 90. Bajón. Claro. O sea, estaban afectados por el desempleo. Claro. De la clase obrera. Y tienen clase de trabajadora. Seguro, obvio. O como Homero Simpson, pero sin trabajo. Sí, escuchame. ¿Maitena Voitis? Es el disco póstumo. Un disco póstumo. ¿Ah, sí? Sí, porque falleció meses antes. Fue el anteúltimo show que hizo, de hecho. Pero acá, cuando él estaba vivo acá. Muy. O sea, acá, subí volumen. Estaba ahí, ¿no? Ya sabía, creo que ya sabía. De hecho, las interpretaciones que tiene de las canciones son maravillosas. Son realmente muy sentidas. Para mí es un gran intérprete de otras cosas, ¿verdad? Especialmente en una de las últimas canciones, Decime dónde dormiste anoche. ¿Qué te importa? No, pero es un clásico de amor que está casi poseído por esa canción. Está bueno, está bueno, realmente. Bienvenido, Mati Colombati. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Estamos muy bien? ¿Y vos? Veo, sí, arriba con... Arriba, pum para arriba. Entré y sonaba a Curcobel y me dije, uy, esto... Uy, cómo viene este jueves. ¿Qué habrá pasado? Cómo viene este jueves. Sí. ¿Tenés un dato para tirar de Nirvana? Sí, claro, por supuesto. A ver. Escuchá cómo suena. Que hace poco el bebito de la tapa de Nevermind les quiso hacer juicio por... Correcto. Casi increíble, ¿no? ¿Ganó? No. No creo, no. Se le cagaron de risa. Se le cagaron de risa. ¿Juicio por qué era? Por pedo. Sí, por... Por fotografía infantil. Lo tiene tatuado, aparte, el chabón... Ah, claro. ¿Qué tiene tatuado? ¿A él mismo de bebé? Sí, lo tatuado. Vamos a darle. Lo dublo banco. Y uno de los bebés más famosos del mundo. Y la verdad que sí. Jimena Fuertes. Pero ya dije, lo de la ciudad del desempleo. Ah, que viene de la ciudad del desempleo, correcto. ¿Vos dijiste también? Un montón. Sí, lo del disco póstumo. Y yo que decirte de Nirvana, a ver. Él ya se había... Antes de grabar el coso, ya se había... Lo hizo todo de... Estaba de bajón, sí. Estaba... Con eso que tenía. Estaba, sí. Sí, que le solía. Estaba sin ganas, estaba sin ganas. Estaba sin ganas, estaba sin ganas. Un día como hoy, para 1996, 1996, Gabriela Sabatini se retira del tenis. ¡Maitena Voitis! Se retira del tenis. Ídola del tenis y de toda una generación que nos hizo jugar al tenis porque ella jugaba al tenis. Obvio. ¿Vos también? Sí, sí, por ella también. ¡Qué capa! Sí, por ella. Mal, pero bueno. Jimena Fuertes. Le decían la nena. Correcto. Mati Colón Pati. Es la tía de Ori Sabatini. Que es la compañera de... Di Bala. De Di Bala, que esta semana también lo mencionamos y no había datos sobre él. Unos años antes, el poeta argentino Vicente Lui había publicado un libro titulado La sexualidad de Gabriela Sabatini. Que no hablaba de la sexualidad de Gabriela Sabatini. Era un libro de poemas. Y le había puesto ese título simplemente... Para vender. Para vender. Qué genio. Y vendió. Y mal no le fue. Y mal no le fue. Estamos recordando. Mal no le fue. Un poeta que llevó la poesía al extremo y se suicidó saltando en Salta. Fue a Salta y saltó. ¿La literalidad? La literalidad. La literalidad. ¿No es la voz? Sí. Como su último juego de palabras. Su último juego de palabras. Claro. Exactamente. Dijo, salto, ¿dónde? A Salta. Ok. Salta. Dice. Dice. Dice, ¿cómo me suicido en Catamarca? No. Y dijo, bueno, tengo que buscarle cierta poesía y se fue a Salta y saltó. Un día como hoy, pero en el 2001, culmina el censo nacional. La población de la Argentina alcanza los 36.260.130 habitantes. Las mujeres son un millón más que los hombres. 18,6 millones frente a 17,6 millones. Mati Colombati. Y actualmente, por estimación, según el INDEC, la población argentina es de 45.800.000 personas. Falta el último censo, pero es la estimación del INDEC. El último censo, el censo que será el año próximo. Y debería ser, sí. Si no pasa ninguna otra desgracia. No, por favor. Má, y ten a Boitis. ¿Sabés que en ese momento, si mal no recuerdo, se hablaba mucho de que éramos mayoría? Sí. ¿Te acordás? Ay, sí. De una manera medio machista. Totalmente. ¿Cómo, cómo, cómo? Te quedan más las mujeres. Sí. Ay, tengo dos minas, porque son más. Había un decir. Como que sobran las mujeres en el argentino. Exacto. Y que el chavo era como... Ay, por el qué, compañero. Claro. Tenés para elegir, claro. Claro, sí. Eso se decía en el 2001. Sí, por ahí. Y era la época también. Bien. ¿Gimena Fuertes? Cuando vino el censista a mi casa, era como medio extraño que haya un señor adentro de tu casa preguntando cosas privadas. Sí. Pero bueno, ya estábamos advertidos. Y justo mi vieja se cortó un dedo. No, se lo sacó del todo. Se cortó un pedacito. Y nada, mi viejo hizo el chiste de que no todos los miembros tenían de mi casa los miembros enteros de su cuerpo. Papelón. Frente al censista. Se lo hizo el censista. Claro. Yo el dato que aporto es que... ¿Cómo se llama tu viejo? Lo respaldaba la... Un saludo a Quique. Sí, la realidad. El dato que voy a aportar es que en esa época voy a elegir las meninas. No, fue el anteúltimo censo. Claro. Nos está faltando uno. Se hace cada 10 años. Claro. Me parece poco. Habría que censar más. Pero porque te obsesiona el número. Me encanta el número. Por eso. Y ahora hay un lío bárbaro con eso. Porque para el año que viene quieren preguntar cuestiones más privadas si hay una militancia en contra de la inserción del Estado con los datos privados de las personas. Ya empezó a empezar ese tipo de... ¿De qué lado estamos nosotros? No sé todavía. ¿Qué van a preguntar? Gente que paga todo con un QR en el celular. Claro, eso es lo que le responde. Claro, al mercado le das todos tus datos y al Estado no. Pero lo que quieren preguntar son datos, por ejemplo... Depende, claro, qué tan privado. Si te dice cuántas veces por semana usted tiene sexo y... Momento, señor. No. Conversemos primero algunas cuestiones. Los datos personales. ¿Cómo por semana? Sí. Ubíquese. Bueno, lo graté y me meto. No, qué tan privado sería eso. Qué tan privado es. No sé, la discusión empezó ahora en Twitter. Natalia Suazo la vi tuiteando sobre eso y bueno... Capa, Natalia. Sí, Capa. Que dice que, bueno, que tiene que haber límites porque lo que se preguntaba hasta ahora estaba bien, pero que quieren agregar información... Yo quiero contarle todo al Estado. ¿Qué le contaría? Si hubiera una oficina del Estado que se llame Cuéntame Todo, yo iría. ¿Como un confesionario? Como un confesionario. Porque creo que el Estado tiene que tener esa herramienta porque como ustedes bien saben... Claro. Zuckerberg lo tiene. Totalmente. ¿Por qué los tiene Zuckerberg y no Guado de Pedro? Yo confío más en Guado que en Zuckerberg. Totalmente. Ahora vamos a decir, después viene Frigerio y no sé si... Bueno. Claro. Y se los vende él al mercado. Pero yo quiero que el Estado sepa todo de mí. Y para implementar políticas públicas. Y que me ayude, por favor, que me ayude. Que sepan todo y que me vayan diciendo. El tema es que al Estado le tiene que importar también, ¿no? También es eso. Claro. Porque ¿se acuerdan la época de... Había toda una discusión sobre la privacidad y los datos personales con la SUBE? Correcto. Él viene por ese lado. Él viene por ese lado. Gente que creía que era espiada por la SUBE. Claro. Que no pagaba con la SUBE para... ¿Quién quiere saber a dónde viajás vos? Le tomás el 152, ¿no? No se persiguen arquitectos. A nadie que se tome bondi en la Argentina. Exactamente. Exactamente. Es reglasista, sí. Estoy a favor de que el Estado pregunte absolutamente todo. Después uno puede elegir no responder, de última. Me parece que no. O mentirle. O mentirle. Ah, me andás una idea. Como se le miente a la FIP, los millonarios lo hacen permanentemente. O como mentís en las encuestas, ¿viste? Totalmente. Ah, lo voy a cagar. Mi abuela María Elena. Mi abuela María Elena siempre cuenta. Ah, dije, todo mal, todo mal. ¿Qué hace? Confunde. Claro. Confunde. Dice que le gusta a Cristina, pero vota a la RETA. Que está conforme con la gestión de la ciudad, pero va a votar a... El Perovich. ¿Qué suyo esas cosas? Confunde. Confusión. Confusión. Y ahí siente que está interviniendo sobre ellos. Totalmente. Y bueno. Y cada uno aporta. Un día como hoy, pero del año 2017, muere Malcolm Young. guitarrista y fundador de ACDC, un bandón de la Zamputa. Muy bien, Pepi. Muy bien. Claro que sí. ¿Ves que podemos estar amigues? Sí. ¿Qué temazo, eh? Yesterday. Yesterday. ¿Cómo no les gusta esto? ¿Cómo no me va a gustar? ¿Estás loca, no? Esto sí, esto sí, obvio. Subímonos por favor, subá. No entiendo cómo no les gusta esto. Un dato de ACDC. Alto recital en River. Y después de ese recital, usaron las imágenes para los videos de ellos. Porque no podían creer la fiesta que se armaba. Bueno, Pepi, bienvenido a la Argentina. Bienvenido a la Argentina, guiñito. Yo estuve ahí. Bienvenido a ACDC. Bienvenido, bienvenido. No, ¿de dónde son ellos? Son escoceses, pero es una banda australiana formada por escoceses. No, claro. Imaginate lo que es un show en Australia. Ya empezó, tienen que decir. Miren que ya empezó, eh. Este es el tercer tema. Maitana, ¿sabés qué significa ACDC? Sí. Contalo, contalo. No, no, pero es técnico. Sí, la corriente alterna. ¿Cómo es? Alterna y, bueno, justo no estudié. Claro, si nos quedó la mitad de... Bueno, eso es lo que dice que te diría es industrial. Claro. La corriente alterna. Lo que inventa Tesla. Lo que se apunta Tesla. La luz, la luz. La luz. Que va y viene la corriente. Los oyentes deben estar queridos. A la luz nos mataron escuchándolo. Lo voy a preguntar de vuelta y si quieren ordenamos un poco las respuestas porque no entiendo. Tenemos la primera parte de la respuesta. La primera parte, bien. Ok, vamos. Viste que es el rayito. ¿Pero prepararon juntas el tema? No. Nos encontramos acá. Voy de vuelta. ¿Qué significa ACDC? Porque se peleaban para responder. Pero la primera parte nomás. Bien. Corriente alterna, corriente continua. No. Corriente continua. Porque está en inglés. Claro, bueno. Ah, ok, ok. Se lo digo en castellano porque es inglés. Claro, ok. Claro. Yo puedo aportar como dato que Andrés Calamaro tiene un tatuaje de ACDC. Creo que era ACJC cuando estaba en pareja con Julieta Cardinali. Con la tipografía de... La misma tipografía. ¿No es cierto? No se hace. No, no se hace. No, claro. ¿No se hace qué? Es mufa, eso es mufa. Termina mal. Tatuarse con una... Termina mal siempre. Obvio que me tatué con una ex. Sí, sí. ¿Y cómo terminó? Obvio. Ella tapándoselo. Ella tapándoselo terminó. Yo lo tengo acá. No tengo ningún problema. ¿Cuál es? Un ancla encima. Un ancla encima. No, Pepe. ¿Un ancla? ¿Cómo te vas a tatuarte un ancla? No quería, no tenía... Pará. Ningún amigue no te dijo. Che, ¿cómo vas a tatuarte un ancla? Yo no consulto con mis amigas mis instintos amorosos. Un ancla. Se nota. Como símbolo de amor, un ancla, aposta. Sí, era la verdad. En ese momento ya te tenías que haber dado cuenta. Cortame la música, Sego. ¿Cómo da? Mirá, puede ser. Ahora que lo veo a la distancia quizás te lo rastro. ¿Pero qué pensaron en ese momento? Yo te digo, yo te digo, yo te digo. Mirá. Un ancla es un lugar, es una cosa, es un objeto que te impide moverte, ¿no? Te ancla. Sí. ¿No? Esa es la acepción negativa del ancla, que es la primera que pensaron ustedes, ¿no? Sí, claro. Que se ve que tienen del amor. Es la función del ancla también. Mirá, también uno ancla donde decide quedarse, ¿sabes? ¿Y cómo te fue? Uno ancla donde decide quedarse. Uno dice... ¿Qué edad tenían? Yo tenía, qué te voy a decir, 24. Claro. Ay, cachorrín. Claro. Lo haría de vuelta. En ese momento sí. No, no, lo haría de vuelta. Lo hiciste convencido y está bien. Lo hiciste convencido. Sí, claro. No va a ser el último tatuaje que me haga con un amor. Ay, ya estás comprando ahí. ¿Es un error? No, no. Yo le doy tal vez antes. Claro. Por eso puede. Ustedes dicen que es un error. Tenés que dejar, lo único, el dibujo tiene que quedar abierto. No me tatuó su nombre. Muy bien, mate. No me tatuó su nombre. Claro. Ella se lo tapó, ¿eh? Se lo tapó, imaginate. Se lo tapó. ¿Y cómo sabés? Porque la ola... ¿También era un ancla? Sí, sí. Nos tatuamos lo mismo. Ella se lo llenó de flores, como dicen acá, no ha pasado nada. Claro. Y yo no, ¿eh? Yo no acuerdo de vos, ¿eh? Mirá que yo me acuerdo de vos. Ponete otra y te queda como la sal. No te lo vas a tapar. No, ¿cómo me lo voy a tapar? Fue parte de mi vida, me enamoré. Escuchame una cosa. Claro, está bien. Yo no me arrepiento de lo que siento, ¿saben? Ay, ay, ay. Yo no me arrepiento de lo que siento. Sentimiento, no. No me arrepiento de lo que siento. No, pero de ella que ser tatuaje es un montón. Bueno, chicos. Está bien, está bien. El ancla del amor. Sí, está bien. El ancla del amor es raro, pero... Es raro. Es raro. No era un cohete, ¿no? Claro. Podría haber hecho un satélite. Tantas cosas. Una luna. Un símbolo. Exactamente. Un corazóncito. Exactamente. Vos sabés que dicen que cuando Cristina sacó el video anunciando la candidatura de Alberto Fernández, al poco tiempo se tomó un café con Sergio Massa. Claro. Y que Sergio Massa había estado en esto, bueno, con un discurso muy punitivista. ¿Se acuerdan? Que había estado, bueno, que nos iba a meter presos a todos. Ah, sí, claro. Y dicen que Cristina le dijo, mira, Sergio, si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante. Adelante. Es mejor que estarse quieto y es mejor que ser un vigilante.